La agencia de clasificación de riesgo Moody's, una de las más importantes del mundo, rebajó la nota soberana de Brasil de BAA2 a BAA3, un nuevo indicador de la crisis económica que atraviesa la nación sudamericana. Según indicó la agencia, esto supone que Brasil está a un paso de caer en la categoría especulativa. Moody's detalló que la decisión se tomó después de los decepcionantes resultados económicos del país y el creciente gasto público y la falta de voluntad del gobierno para implementar reformas. No obstante, resaltó fortalezas como la habilidad de resistir a choques externos y una economía diversificada. Además, destacó una perspectiva estable para el país, afirmando su confianza en que Brasil tiene la habilidad de hacer un giro en su crecimiento y su desempeño fiscal.